¡Vamos para el lado de Telares! La luna besa la costa y así se transforma todo en un vuelo quebradizo En el surco de la noche, raso de acero y hechizo Un ocho copalerito corta el cielo como magia de los que saben creer Entra la vida y comienza a crecer Que ve y me hace el camino, la suerte de mi destino ya voy llegando a Telares Por ahí se disipan penas, no hay pena de mi pena ¡Otra nomás! Por el río y en su espuma lleva mil años diciendo toma mi agua y rega Sobre esos campos de Olí muy lejos de la ciudad Los cercos no atajan nada y cuando los beses vientos se deshilachan sus ramas Se vuelven polvo el de viejo, pase la tierra mañana El cauce de Jeroneto, ese es el oro de los viejos que hace con este imperario Surco solo espera un pañuelo, bañado Que feliz que hace el camino, la suerte de mi destino ya voy llegando a Telares Por ahí se disipan penas, la suerte de mi destino ya voy llegando a Telares Como el cremín Santiago y yo repicador, como que no bailarlo con el corazón Esa la vida voy más sur Levantando, polvaredad, venís a patria, me lo canguito y baila Me voy a chinitear, pa'l carnaval Un gato pechador, santiagueñón Bendito mañero, digerendor Sencillo como son mis paisanos La vida leal y festejar Yo soy como el cachilo y la María Luisa Soy dulce pa'l querer, como el distor En mi pagón, pica el amor Igual que la usapuca y hay rascamelo Voy a serenajear con el buscar En mi pagón, pica el amor En mi pagón, pica el amor